Hola a todos, en este brief estaremos hablando sobre la determinación del problema de nuestro plan de negocios. Nuestro problema fue la pobreza, que es una de las problemáticas más relevantes que deben de atenderse con mayor urgencia en la actualidad. La idea en la cual hemos decidido basarnos para desarrollar es la siguiente. Eliminación de obstáculos para emprender y o emplearse en medio de pandemia con recursos limitados. Nuestra visión es que somos una sociedad justa y sin pobreza, para que todas las personas de manera equitativa puedan ejercer sus derechos y deberes, para poder desarrollar sus negocios a sabiendas de sus capacidades. Nuestra misión es combatir la desigualdad para culminar con la pobreza y la injusticia. Nuestros valores son la transparencia, ofreciendo un paso claro para todo aquel que quiera ser parte de nuestra plataforma, la adaptabilidad, vigilantes de los cambios en el mercado para proveer las oportunidades correctas y contar con los candidatos indicados, la diligencia, cuando estamos comprometidos a presentar resultados optimizando el tiempo sin comprometer la calidad, la constancia, en la cual somos comprometidos a presentar candidatos responsables y oportunidades realistas, y por último, la cercanía, asegurando que los integrantes de la comunidad sean parte de la filosofía de la plataforma. Eso es todo por ahora, muchas gracias.